porque se trata de la institución que uno tanto ama y que lamentablemente gente que no tiene los mismos intereses que nosotros le están haciendo daño. Así que bueno, la idea mía es aclarar un poco en dos partes la situación de Daniel Casas, de reforzar con documentación las protestas que está haciendo él y por otra parte aclarar algunos comentarios y dichos que se ha dicho sobre mi persona en algún momento por parte de gente del Consejo Delictivo. Bueno, para empezar, apoyando un poco lo que dice Daniel Casas, es bien clarito el reglamento de bomberos, hay que aplicarlo nada más, dice, el reglamento de bomberos dice, el designado deberá ser elegido de una terna compuesta por los tres oficiales de mayor jerarquía y anterioridad en el cuerpo. Eso es bien clarito. En todos los casos, que se eligió el jefe de cuerpo el 17 de septiembre de 2021, que recayó en la figura de Gustavo Brissoli, es un suboficial en ese momento principal. O sea, no está dentro de lo que dice el reglamento. Y en ese momento había dos oficiales en condiciones de ser jefe, el oficial Camiso y quien les habla. No es como dice el señor Álvarez que no había oficiales en ese momento. Como así también, en el mes de diciembre, a través de una enfermedad que tuvo el jefe de cuerpo en ese momento, Brissolis, deciden designar a su oficial Betuare, que tampoco está dentro de la reglamentación. Y en ese momento se había sumado también un tercer oficial, que era Casas, que estaba con una licencia, pero ya en diciembre estaba dentro de la terna que podría ser jefe. Y ustedes me preguntarán cómo yo puedo confirmar eso. ¿Por qué? Porque soy el director regional de capacitación y acá traje el acta donde el 28 de diciembre los suboficiales Brissolis y Betuare vendieron el examen final para ser oficiales. O sea, fueron confirmados con jefe y segundo jefe siendo suboficiales los que están fuera de reglamento. ¿Y cómo lo sé? Porque la autoridad de contralor soy yo, acá está firmado, Vizcay Leandro. Fui el que fiscalicé ese examen. Más clarito, imposible, son pruebas. Yo todo lo que estoy hablando lo estoy hablando con documentación. Si quieren después que traigan la documentación de ellos, porque con palabras todos hablamos. Estas son pruebas. Reglamentación, compendio de bomberos homologado por defensa civil. Es el que nos rige a nosotros. Si no les gusta la cara de los oficiales de Probajón, muchacho, es otra cosa. Pero el reglamento hay que cumplirlo. Es así, está en crédito. No les puede gustar la cara de Casas, de Gamiso o de Vizcay. Pero el reglamento es clarito. Las ternas son de oficiales. Si hacen mal las cosas, se las tienen que bancar ahora. Me parece que es clarito. A raíz de eso, el día de la designación de Betuar, yo no me encontraba justo ese viernes en situación obligatoria, porque había venido un familiar mío, que hace muchos años no lo vi, y me quedé en la casa de mis viejos. Cuando lo nombran a Betuar, el oficial Casas le pregunta, dice, no, pero está mal designado, le dice. En ese momento se encontraba el presidente Taibo Álvarez y la señorita Karina Pascorena, o señora. Entonces le responde la señora, no, usted no puede porque está observado. Y Daniel le dice, entonces tiene que ser Vizcay. Entonces la mujer esta le dice, no, Vizcay dice que es una persona que es desobediente y tiene malos comportamientos. A raíz de eso yo le envié cartas, documentos que se retracten. Nunca se retractaron. Ahora, si yo tengo malos comportamientos, hay un reglamento que tendría que haber estado suspendido, o con un sumario, o, como se dice, y no lo tengo. Entonces, si tengo malos comportamientos y desobedientes, ¿por qué me dan una VAR para ser el director regional de capacitación y representarlos ante la región y la federación? ¿Cómo es? Si soy bueno para una cosa y malo para otra, entonces yo le pedí que se retractaran. Nunca se retractaron. Pero bueno, hoy llegó el momento de yo defenderme y decir las cosas como son. Lamentablemente, vienen haciendo las cosas mal hace mucho tiempo. Y yo no quise hablar muchas veces por el tema de cuidar la institución, de no mancharla más, porque hace muchos años que estoy en esto, hace más de 25 años que me vengo preparando. Cuando mucha de esta gente no había pasado por la puerta del cuartel, yo tuve la suerte en el año 97 de salir a mi primera capacitación. Dejé mucho tiempo de mi vida, no me arrepiento, dejé mucho tiempo de mi vida. Muchos años, muchos fines de semana, muchos viajes. Primero, empezar a capacitarme yo, después empezar a capacitar gente, después empezar a trabajar con la federación, con el sistema de capacitación. Durante muchos años sigo trabajando, hace mi cuarto mandato como director regional. Creo que si me están eligiendo la región es por mi trabajo, no es por ser buena persona, que también ayuda, sino por mis conocimientos. Y cuando habló el señor Este Álvaro como vocero del consejo directivo, que habló del consejo de capacitación y que se quería sentar como un amigo a hablar de bomberos, como amigo no porque no lo quiero como amigo, pero si quiere hablar de bomberos un día lo invito a que se sienta a hablar conmigo, que no tenga ningún problema. Y ya que habló del consejo de capacitación, que hable con fundamentos. El consejo de capacitación no se maneja, como dice él. Acá están las pruebas de cómo se manejan las cosas. Las cosas se manejan con documentación y está acá el compendio, está el acta, y era nada más que cumplirlo. Si ellos quieren decir ahora que yo estoy hablando acá por despecho, como dijo de casa, porque está dolido, porque no fue jefe, le digo que está confundido. ¿Por qué? Porque gracias a Dios y gracias al esfuerzo que realicé, yo fui oficial, fui bombero, fui suboficial, fui oficial, fui jefe, fui segundo jefe. Gracias a Dios, todo lo que me pudo haber dado bombero lo logré. Entonces no estoy hablando por despecho nada, estoy hablando porque están haciendo las cosas mal, están mintiendo, están confundiendo a la gente, y hay un reglamento que lo están infringiendo. O sea, están infringiendo a la ley. Lamentablemente entraron los bomberos por una cosa, que el consejo delictivo es para respaldar el fondo de la institución, y el cuerpo activo se maneja de otra manera. Y ellos quieren ser cuerpo activo, parece, y comisiones. Están infringiendo a las leyes. Y lamentablemente es así. Y bueno, otro tema, después me hacen las preguntas que ustedes quieran, que también dijo, cuando le preguntaron sobre la parte delicia, sobre el casino, la verdad que me da vergüenza ajena lo que dijo. El casino fue remodelado totalmente por los bomberos. Los que trabajaron un grupo de chicos, impresionante. Lo bajaron del casino, lo rompieron todo y lo hicieron nuevo. Nuevo, todo mano de obra de ellos. Y después, todas las donaciones, todas las donaciones absolutamente, fueran conseguidas por parte del cuerpo activo. La comisión no pasó ni un solo día a decirle, muchachos, precisan un café, un kilo de hierba, un mate, ni se acercaron. Y que me lo desmientan ahora. Si quieren, cualquiera. Me pueden sentar a quien quiera acá que me lo desmienta, que les traigo a todo el grupo de bomberos que trabajó, y va a ver qué es así. Entonces, que no mientan más a la gente. Es así. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Cuáles son los pasos legales que pueden seguir ahora? ¿O presentaron, hicieron alguna presentación? Nosotros hicimos una presentación que va firmada por todos los bomberos. Bueno, y a modo de adelante, hoy me llamó también el presidente de la federación, al cual yo tengo una relación de amistad. Y bueno, también vamos a hacer otra presentación en forma individual, que es un recurso jerárquico, que lo vamos a hacer por un lado casa y por el otro lado yo, por ser parte, somos los dos oficiales que estaban en condiciones y que no respetaron eso. Así que bueno, esas son las vías que tenemos por ahora para seguir. Obviamente que son vías que tienen un tiempo, como todo. Pero bueno, es la vía legal y la que realmente es la que corresponde. Nosotros, en el caso mío, yo voy siempre por la vía legal, por la que corresponde, no voy por atrás. ¿Se puede saber que solicitan, Leandro? Sí, sí. En el caso de... Solicitamos, obviamente, el nombramiento de los jefes, que está mal, que realmente quede sin efecto el nombramiento de los jefes, que se respeta el nombramiento, que hay oficiales para ser jefes. Obviamente estamos pidiendo también si pueden bajar desde la federación para acomodar esa documentación. en el caso que estoy pidiendo yo. Después no sé, Daniel, qué es lo que irán pedir. Federación vino hace pocos días a Coahuasco. Federación vino y siguieron haciendo las cosas malas. Lamentablemente. ¿Por qué? y demás, y la parte operativa, obviamente, o de las operaciones. Pero es la parte que regula eso. Así que tendremos que hablar con ellos porque está fuera de la reglamentación, Gustavo. Después de 25 años, casi 26, como hablamos recién en la previa, Leo, y tú con todas estas situaciones, ¿te da ganas de seguir en el cuerpo activo o pensás en dar un paso al costado? Mirá, yo, lamentablemente, te quitan las ganas. Pero cuando recibí los mensajes de los compañeros de acá de Probajó, cuando, por suerte, como te dije, 25 años, tuve la suerte de recorrer la provincia, tuve la suerte de recorrer el país, y hasta tuve la suerte, no, sino la posibilidad que me gané y me generé de conocer internacionalmente. Estuve 15 días en Estados Unidos con la Federación, trabajando para lo que hoy es un sueño, que es el campo de entrenamiento de la Federación. Fuimos en esa ocasión a ver distintos centros de entrenamiento para volcar esa idea. Pero viendo todos esos mensajes de gente que te llama y que te dice, loco, sigue adelante, metele, sos bueno, lo que está haciendo está bien, o saben que lo que ellos hacen está mal, porque son bomberos experimentados que conocen de reglamentaciones, ahí te da un poco de ganas de seguir. Lamentablemente, no son las mismas de la gente. Pero el corazón siempre está, así que no voy a abandonar, no voy a tirar la toalla. Pareciera que hay una disociación, pero que es el Consejo Directivo y el Cuerpo Activo Bombero por Interior, por lo menos de una gran parte, porque vimos la firma de muchos bomberos apoyando lo que hizo Daniel Casas, o por lo menos algunas acciones de Daniel Casas o tuyas. Digo, ¿cuál es esta disociación? ¿Por dónde pasa? Yo creo que pasa por no saber respetar el lugar de los demás. El reglamento y el estatuto es bien claro. Son socios protectores y socios activos. Las comisiones son socios protectores, se dedican a controlar la financia del cuartel, obviamente para que todo funcione bien, el tema del subsidio, el tema del empleado, el tema del edilicio, y por otro lado la parte activa, que la maneja el jefe y el segundo jefe. Obviamente que como parte de la comisión directiva tienen la potestad de elegir un jefe y un segundo jefe, pero siempre dentro de las reglamentaciones. Para eso existe, no sé si te refería a eso. Y si no, no sé cuál es el fin en salirse del reglamento. No sé si tendrán alguna otra intención este consejo, pero si fuese lo normal, es muy clarito. Es elegir dentro de la terna oficial el jefe y el segundo jefe. Si ellos tienen la potestad de ser cinco oficiales, elegir los dos que ellos quieran. Obviamente, que es una terna. Está bien. Entre los que ellos dispongan, pero tienen que ser oficiales. ¿Y hoy quiénes estarían? ¿Camiso ya no está más? No. Camiso fue pasado a reserva. ¿Estarías vos, Daniel? Y nadie más. Y bueno, ahora ve tú porque es un único como oficial que es mal ascendido como oficial. Porque lo asciende un jefe que está mal puesto en su cargo. O sea, está bien. Él rindió el examen y puede ser el examen, pero lo tendría que haber. Es como cuando hace las cosas mal, después termina así, lamentablemente. Pero bueno, estas son pruebas y yo les puedo dar una copia de la quien quiera. Igual puedo decir, si ellos tienen sus pruebas documentadas y se piensan que yo estoy mintiendo, que las presenten, creo que no pueden refutar las pruebas ni olvidar el reglamento. ¿En cuánto tiempo o qué tiempo tiene Federación para responder a las requisitorias de ustedes? Y va por diferentes vías, porque primero va la vía regional y después pasa la vía federativa. Yo creo que en un plazo de 10 días nos tendrían que estar respondiendo, no más. Bueno, ahora tenemos próximamente una reunión que es el 21, una reunión federativa en Saliqueló, así que ahí por ahí también ganamos tiempo porque ahí se reúnen los tres sistemas así que estamos próximos a la reunión. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Leandro Vizcay, vivo de Radio Mágica, la conferencia de prensa. Bueno, esta situación que se da en bomberos, veremos cómo sigue y volvemos por el estudio de los Andrés.